Se cumplió el IX Congreso de Abiturismo y la Feria de las Aves de Suramérica en Manizales Caldas, un espacio de intercambio para compartir salidas a campo, realizar charlas, talleres y mucho más. Barranca Bermeja hizo presencia en el lugar. Importantes personas pertenecientes del Abiturismo felicitaron la ciudad. Un saludo pajarero, soy Niki Carrera Levy y nos encontramos en el recinto del Pensamiento en Manizales, en el IX Congreso de Abiturismo y en el XII Feria de Sudamérica de Aves. Y estoy muy feliz de ver la presencia de Barranca Bermeja, agradecer a todas las personas que han hecho parte para que pueda estar aquí Barranca Bermeja haciendo presencia y aprendiendo sobre el deber ser del Abiturismo. Así que un saludo muy pajarero desde Manizales. Un saludo pajarero, yo soy Sofía Valero Rodríguez, guardiana de las Aves de Colombia y representante de Santander. Es un placer saludarlos desde el recinto del Pensamiento en Manizales Caldas. Para mí es un placer y un honor saludar también a nuestros amigos de Barranca Bermeja quienes nos están viendo. Estamos acá, estamos aquí con amigos de Barranca Bermeja representando a esta hermosa ciudad de Colombia y sobre todo saludando al señor alcalde Alfonso del Hash, agradeciéndole por todo el apoyo y por todo lo que ha venido haciendo desde Barranca Bermeja en pro de la contratación de las Aves y de la naturaleza y todo el proceso que está llevando a cabo, liderándolo. Los felicito, espero que siga así, espero que siga apoyando este tipo de eventos. Más de 300 personas participaron en esta feria entre operadores, biólogos, ornitólogos y observadores de aves. Este espacio fue una vitrina para promocionar el distrito como un nuevo destino para el Abiturismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!